Ya está Daniel Colombo con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Bien, Anto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un currículum que, como te decía recién, si lo tengo que contar, no termino más, no me alcanza el programa. Pero bueno, conductor, escritor principalmente, has estado en una infinidad de programas reconocidísimos. Sí, de hecho, cuando entré aquí al canal me encontré con alguna gente conocida de hace muchísimos años en el negocio de la televisión también. Así que, como vos decías, una vida con muchas aventuras. En esta etapa de la vida, dedicado al coaching de ejecutivos, de alta gerencia y también como escritor que acabo de publicar tres libros. Bueno, Daniel, partiendo de la base, que también es la base de estos tres libros que en un ratito les voy a estar mostrando, tiene que ver cómo uno puede llevar adelante su proyecto. Que cuando se plantea la idea, dice, bueno, quiero hacer esto, pero bueno, surgen un montón de interrogantes. ¿Cómo empiezo? ¿Qué actitud pongo frente a eso? Tal cual. Vos mencionaste un aspecto fundamental que es el tema de la actitud. A mí me interesa siempre marcar esto porque muchísimas personas piensan que tienen que darse todas las condiciones al mismo tiempo para empezar a emprender, por ejemplo, o para salir del sueldo seguro a desarrollar tu propio proyecto. Y un primer concepto es ese, el de la actitud. Si nosotros nos planteamos que tenemos una pasión interior lo suficientemente fuerte, podemos diseñar cualquier cosa, casi cualquier cosa que verdaderamente querramos. Entonces vamos a ir encontrando el modelo, la forma, la oportunidad, el tiempo para ir ejecutando las cosas. Tal vez los caminos van a ser más lentos, que por supuesto si tuviésemos de pronto todo el dinero para invertir de una sola vez. Pero sí, el camino es muy seguro. Lo primero que hay que tener es mucha convicción, claridad sobre aquello a lo que te querés dedicar. Si no conoces mucho del sector, investigar muchísimo sobre eso, indagar. Y también otra cosa muy importante es empezar a emular a las personas que ya han hecho un camino parecido al tuyo. Entonces, por ejemplo, en todos los municipios de toda la GBA, por ejemplo, hay capacitaciones para emprendedores, hay reuniones para emprendedores, para hacer networking, para conocerse. Esas son los primeros pasos que hay que dar si querés poner tu emprendimiento. Me quedo en ese punto. Recién decías que en los municipios, más que nada del Gran Buenos Aires, se están dando mucho estas capacitaciones, más que nada las pymes, por ejemplo. ¿Cómo está hoy la economía argentina? ¿Cómo está el acompañamiento a las pymes con respecto a este tema? Bueno, en realidad hay un debate muy fuerte en este momento sobre el apoyo que merecerían recibir las pymes por parte de políticas del Estado. Esto es tradicional en la Argentina, donde las pymes representan el 77% por ejemplo de las exportaciones del país, pero a nivel interno no se le da la relevancia que tienen. Por eso es que cuesta tanto ser empresario pyme en Argentina. Y por eso también, por ejemplo, las personas que se van a vivir al exterior se destacan mucho. Porque en el exterior, con contextos más favorables, economías más estables, se puede fluir un poco mejor con los negocios. Pero se está dando un proceso bastante positivo, donde por ejemplo los municipios están empezando a considerar a las asociaciones de pymes como jugadores estratégicos de los sectores. En la capital federal también está sucediendo. Entonces hay algo en este proceso de transformación que yo creo que en vistas a los dos, tres próximos años van a empezar a levantar en términos de que las pymes van a tener mejores oportunidades. Bárbaro, bárbaro. Sí, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Sí hay mucho apoyo, por ejemplo, para asociaciones civiles, para ONGs de tejedoras o pequeños microemprendimientos que también tienen algunos puntos de apoyo. Es importante averiguar porque hay mucho financiamiento en prácticamente todos los municipios a través de los programas sociales y demás para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces la gente no se entera. Claro, nos informa. Exactamente. Es muy importante eso. Daniel, recién hablábamos de la actitud, hablábamos de, bueno, esto de que por ahí puede costar un poco más, claramente cuando cuesta más el aprendizaje es otro también. Y cómo es aquella actitud que tiene que poner uno al momento de presentar el proyecto, de venderlo, de convencer al que tengo enfrente. Bueno, muchísima gente piensa... ¿Hay herramientas? Sí, sí. Por ejemplo, me gustaría hablarte en este punto de un tema que se presta para mucha confusión, que es el tema de la oratoria, ¿no? Sí. Yo te veo a vos, Tanelo, cuenta acá en el programa y llama la atención. Muchísima gente no tiene esa facilidad o la tiene y le parece que con eso es suficiente. Bueno, la verdad es que no es suficiente. Vos tenés que tener un procedimiento sólido para preparar tu plan de negocio, para indagar, para preparar el terreno e investigar muy bien el mercado al que te querés dirigir. Ya sea que quieras poner una pizzería en un barrio, deberías saber cuántas pizzerías hay, por ejemplo, en 5 kilómetros a la redonda. Para hacer un análisis. Exacto, porque van a ser tus competidores directa o indirectamente. Y de todos esos detalles sumados va a depender en gran parte el éxito. O sea, un factor es la actitud, otro es la preparación y otro es ese poder interno para poder sobreponerte a las dificultades que inevitablemente van a suceder. Esto sería definiendo el éxito, que es por ahí ese concepto de éxito. Exacto. Decime tu concepto de éxito. Bueno, en mi caso mi concepto de éxito está muy ligado al tema de la felicidad personal. Porque mucha gente asocia el éxito con el dinero o con de pronto llevar un negocio adelante y que le vaya muy bien. En mi caso tiene que ver con vivir con coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y para mí eso es el símbolo del éxito. Es decir, entendiendo lo que me decías recién con respecto a la oratoria, uno puede tener facilidad para hablar y demás, bueno, como decir, la creo mucho chamullo, muy bien, pero hay que tener conocimiento, tiene que tener una base de fundamentos. Hay que tener una base. Y otra cosa muy importante es descubrir qué es eso que te apasiona tanto. Yo he atendido a través del coaching a personas, por ejemplo, que se han quedado sin trabajo y han descubierto una pasión que tenían olvidada desde la adolescencia, se han dedicado a eso y ahora tienen negocios realmente muy buenos. Entonces hay que buscar siempre conectar la pasión con el hacer en el mundo. En el momento que ya nuestro proyecto está en camino, que ya estamos bastante firmes, tenemos una base, dijimos, bueno, llegué hasta un primer objetivo que me había planteado. ¿Cómo puede uno expandirlo? Por ejemplo, pensar en el exterior. Sí, por supuesto. Hoy están dadas las condiciones. Bueno, uno de mis libros habla precisamente de eso, que es cómo vos expandís. Por ejemplo, a través de la herramienta de la comunicación, que hoy es una herramienta estratégica. Si nosotros pensamos que la tecnología va cambiando automáticamente cada nueve meses, ese es el periodo en el que se va renovando la tecnología. Por eso nos cuesta tanto ir siguiendo el cambio tecnológico, ¿verdad? Bueno, hoy nuestro público es todo el mundo. Nosotros podemos estar fabricando algo muy pequeñito, tal vez en el garage de casa o en el living de casa, y poder exportarlo. Eso hoy es posible si nosotros sabemos cómo dar todos esos pasos. Y esto también da una cuestión con respecto a la competencia. Escuchaba el otro día que, bueno, hoy el tema del internet, las redes sociales, nosotros podemos trabajar con competidores que están del otro lado del mundo, inclusive. Exactamente. Y además nos podemos nutrir de esa experiencia. El emprendedor argentino, por esto que tenemos de hacerlo con mucha pasión y también con mucho nivel de dificultad, le cuesta un poco salir al mundo y empezar a mirar qué pasa en otros lugares. Ahora, una vez que descubriste eso, es una fuente maravillosa de inspiración y de motivación. Porque en todos los lugares del mundo hay gente parecida a vos, que tal vez no hagan exactamente lo mismo, pero sí hay algo para aprender de esa experiencia. ¿Qué es lo que nos traba para animarnos a salir? Bueno, fundamentalmente hay algunos miedos y creencias que en general nacen cuando somos muy chicos. Nuestra estructura psíquica se conforma entre quien nacemos y los 5 o 6 años. Si, por ejemplo, hemos sido criados en un entorno donde nos estimulaban, nos alentaban para salir adelante y demás, tenemos más posibilidades de tener una vida de adultos más próspera. Si, por el contrario, nos tiraban un poco más para abajo, o venimos, como en mi caso, una familia muy pobre, donde tuve que trabajar... Yo trabajo desde los 8 años de edad. A los 8 años cobraba mi sueldo en la radio del pueblo haciendo un programa para chicos. Entonces, imagínate que me tuve que construir de a poco. Y ahí aprendí, por ejemplo, el valor de la pasión y a no tener miedo. El miedo es el gran freno que tiene la mayoría de la gente. La segunda condición, y esto por ahí para la gente más joven también, es el tema de la comodidad. Para obtener un resultado diferente hay que moverse, y eso no necesariamente es cómodo. A veces implica un riesgo, implica a veces mucho esfuerzo físico, muchas horas. Vos lo conocés por tu trabajo, donde le dedicás muchísimas horas. La gente te ve por ahí al aire, pero hay todo un trabajo previo que se hace antes de salir al programa. Entonces, con estas cosas, más la persistencia y la constancia, te diría que el resultado está casi asegurado. Me encanta escucharte, Daniel, porque es clarísimo. Y la gente que está por ahí del otro lado, bueno, claramente por ahí uno dice, tenemos distintos factores que nos limitan, por ejemplo, los económicos, por ejemplo, los anímicos, que tiene que ver con cómo nos movemos en nuestro ambiente, qué base familiar tenemos. Me gustaría apuntarme por ahí a los jóvenes. El otro día escuchábamos de distintos proyectos que se están dando de jóvenes que utilizan como herramienta la tecnología. Los jóvenes también tienen que animarse. No hay edad para arrancar a diseñar un proyecto. No hay ninguna edad. Mira, ayer estaba dando una conferencia en Buenos Aires con un público bastante joven y todos me preguntaban a qué edad había que empezar a trabajar. Entonces, yo le dije, hay que empezar a trabajar de inmediato, cuanto antes, en cualquier cosa. No es necesario que vos te dediques específicamente a tu carrera. Porque, ¿qué te da el tema de estar en el mercado laboral? Primero, amplías tu círculo de relaciones. Empezás a entender cómo son las relaciones en el mundo real. Una cosa es estudiarlo en la facultad y otra es ponerlo en marcha. Y después empezás a crear algo que se llamaría como un círculo virtuoso donde todos nos nutrimos de un conocimiento colectivo. Yo voy aprendiendo de vos, Santo, voy aprendiendo de tus compañeros del programa y así vamos creando algo superador. Si yo miro, por ejemplo, el proceso de emprender como un proceso solitario, ahí realmente me va a dar un poco más de miedo. Ahora, si yo puedo tender una red de contención alrededor mío, que no es solamente mi familia y mis amigos, bueno, el camino es mucho más fluido y hay que meterle para adelante. Y los jóvenes tienen todo dado para hacerlo. Y mucho más fácil que quizás las herramientas que habían antes. Muchísimo más, te lo aseguro. Daniel, todo esto que estamos hablando acá está resumido en estos tres libros que tenemos acá en el living. Voy a ir por parte. El primero era este, ¿verdad? Sí. Oratoria sin miedo. Bueno, el libro Oratoria sin miedo es un manual práctico para todas las personas que tienen miedo a hablar en público, que es el 75% de la población mundial. ¿El 75%? El 75% de la población mundial padece de glosofobia, que es el nombre técnico de la fobia a hablar en público, ya sea ante dos personas o ante un auditorio de 10.000 personas. Eso técnicamente es lo que abordo en este libro para todas las personas que necesitan expresarse como una forma de potenciar sus negocios. Bárbaro. Y tenemos un segundo, El Mundo es tu Público. El Mundo es tu Público es la versión actualizada de mi primer libro que salió en el 2004, que se transformó en un bestseller que se llama Sea su propio jefe de prensa. 21 libros escribiste. 21 libros. 21 libros. Sí. Bueno, con estos tres son 21. Sí. Y El Mundo es tu Público es la versión actualizada y ampliada de mi primer libro que se estudia en las facultades, de cómo vincularte asertivamente con los medios de comunicación, cómo respetar el espacio que hay entre los periodistas y vos como generador de noticias o queriendo llamar la atención acerca de tu marca, tu producto o tu servicio de una manera muy práctica y en un lenguaje muy sencillo. Que tiene que ver mucho el marketing en esto también. Por supuesto. Y tenemos un último de estos tres últimos libros, ¿no? Quiero vender. Bueno, Quiero vender es un libro de marketing puro. Ahí presento unos 50 casos que atendí, donde describo paso por paso cómo hicieron estas 50 empresas para despegar y vender hasta un 50% más en seis meses. Daniel, un placer escucharte realmente. Imagino que ya muchos hay una cuota de inspiración importante en esta nota y, bueno, un placer tenerte en nuestro living. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Contame antes de irnos, ¿cómo adquirimos los libros? Los libros están en todas las librerías, están también en plataformas digitales, en Amazon, se pueden pedir por sitios online con venta a domicilio, están en toda Iberoamérica. Esta semana se lanzaron en Miami, ahora voy pronto a presentarlos por ahí. Así que también en mi web, que es danielcolombo.com, me encuentran toda la información sobre los libros y sobre todas las actividades que hago. Bárbaro, un placer verdaderamente. Muchas gracias. Muchas gracias.